Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video y en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de los marojas de Boston vamos a hablar de cuál fue la respuesta de Craig Breslow a los periodistas que le preguntaron que si va a renovar Alex Cora y que si va a tener conversaciones con Alex Cora en esta agencia libre 2024 también vamos a hablar de dos peloteros de los oversolds de Milwaukee, dos aces tanto Corbin Barnes y Brandon Woodruff, estos dos peloteros que mencioné de manera oficial ya van a estar disponibles en esta agencia libre el equipo de Boston ya pueden justamente desde ahorita iniciar conversaciones con los oversolds de Milwaukee para intentar adquirir a estos dos peloteros que sin duda vendrían de maravilla para la rotación también vamos a hablar justamente de un segunda base de los rojos de Cincinnati que también el equipo de Boston pueden justamente hoy y desde el día de ayer iniciar conversaciones con el equipo de los rojos para intentar adquirir a esta segunda base que fue novato del año cuando debutó así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y pues comenzamos bueno pues justamente comenzamos hablando de las actualizaciones del Barbar Roja Justin Turner porque justamente informó el insider David Bacek que al parecer hay más equipos y que la lista por Justin Turner sigue creciendo cada día al principio habían mencionado que Boston y los D-backs de Arizona están interesados en Justin Turner pues después de eso se unieron los Cubs de Chicago y también el equipo de los Marineros de Seattle pero bueno ahora se unen nuevos equipos como los Toronto Blue Jays, los Rangers y los Marineros, los Marlins perdón entonces la lista quedaría así Cubs de Chicago, Blue Jays de Toronto, Rangers, Boston, Marineros de Seattle, Mets y los Marlins de Miami hoy por hoy serían los equipos que ahorita están interesados en Justin Turner claramente la lista puede seguir aumentando y por lo de Boston no hay nada, no hay nueva información sobre Justin Turner de si ya le ofrecieron algo, de si ya se reunieron con él y sus agentes no ha habido nada entonces pues ya veremos qué es lo que pasa con el tema de Justin Turner que obviamente hoy por hoy Boston tiene muchas opciones como designado puedes firmar a Jorge Soler, obviamente si firmas a Shojeo Tani será tu designado tienes ahorita disponible a Nick Castellanos que también puede ser designado entonces veremos qué es lo que decide Craig Breslow que si no se apura y no toma una decisión con Justin Turner se lo van a terminar robando justamente hablando de Breslow le comentaron sobre Alex Cora si va a haber conversaciones o si ha tenido conversaciones de extensión de contrato con Alex Cora para los que no sepan a este señor le queda solamente el 2024 de contrato y después sería gente libre pues bueno esto es lo que mencionó Craig Breslow esas conversaciones tendrán lugar entre Alex y yo cuando sea el momento adecuado él se está preparando para la campaña 2024 yo me estoy preparando para la temporada 2024 más allá de eso no creo que tenga mucho sentido discutir eso esto lo mencionó Ian Brown y bueno tiene muchísima pero muchísima razón Craig Breslow o sea Craig Breslow acaba de llegar él no sabe si Alex Cora es un manager del futuro cómo le va a dar una extensión de contrato además Alex Cora lleva dos años muy malos tiene que mejorar mucho Cora como manager obviamente le tiene que armar un buen equipo Craig Breslow y a raíz de los resultados del 2024 pues va a tomar una decisión Breslow de si vale o no la pena mantener a Cora porque si le arma un buen equipo y Alex Cora no es capaz de meterse a los playoffs pues para qué le va a dar una extensión de contrato justamente hablemos de Alex Verdugo como saben este tema de Verdugo está muy caliente en este momento que si se va a los Astros que si viene Clever Torres de Yankees a Boston muchas cosas están saliendo en este momento de Verdugo pero ha salido una nueva información de acuerdo con Mark Feinsan de MLB.com al parecer Verdugo también lo tiene en la mira a los Viles de Filadelfia que ojo no es la primera opción Filadelfia tienen como primera opción para ese jardín derecho que hay que recordar que Nick Castellanos es el jardinado derecho de Filadelfia pero lo quieren mover es por eso que van a tener que buscar un nuevo jardinado derecho porque Bryce Harper pues tampoco es opción va a jugar la primera base es por eso que Filadelfia ahorita tiene en la mira a Jorge Soler y Teosca Hernández en dado caso de que no puedan fichar a ninguno de esos dos claramente Alex Verdugo es una opción aunque si tú comparas el bate de Soler, Teosca Hernández y Verdugo pues claramente Verdugo no tiene el poder de Jorge Soler y Teosca Hernández y además estaría supliendo al señor Castellanos con un bate que no es de poder como es Alex Verdugo que yo creo que Verdugo vendría bien en Filadelfia como primer bate porque esa tontería de poner a Cal Schwerber de primer bate se me hace un disparate increíble Cal Schwerber es cuarto o tercer bate para que te remolque las carreras ponerlo de primer bate a mí en lo personal se me hace una locura Verdugo ha demostrado en Boston que es buen primer bate que le gusta hacer primer bate obviamente imagínate pones a Verdugo se envasa viene Bryce Harper viene Alec Bong viene el señor JT Real Muto Trey Turner o sea imagínense entonces hay que tener allá los files de Filadelfia como uno de los equipos que estarían también buscando Verdugo que vuelvo a repetir no es la prioridad de Filadelfia pero es una de las opciones justamente hablemos de lo que mencionó Ken Rosenthal esta información ya la había tocado en el canal tanto en este canal como también el de Luis Sports en donde básicamente dicen que los sorpresos de Milwaukee van a escuchar ofertas por todos sus peloteros no hay ningún pelotero intocable aunque yo creo que los intocables pues van a ser los novatos como Wimmer como Adner Uribe entre esos peloteros que creo que no moverían pero pues bueno básicamente lo que menciona es que tanto Cameron Barnes Brandon Goodrude Williams el closer también este Peralta esos peloteros podrían estar disponibles y los que se han vinculado a Boston que esto no es ningún misterio es Brandon Goodrude y también Corbin Barnes ahora si equipo de Boston ya pueden negociar ya pueden hacer trades obviamente tienen que ser agresivos porque detrás de Brandon Goodrude y detrás de Corbin Barnes hay como media MLB son muy buenos lanzadores y son lanzadores que pueden ayudarte a ganar una SEM mundial es por eso que Craig Breslow si los quiere tiene que ir por ellos desde ahorita porque ya dijo Craig Breslow que está buscando dos abridores dos abridores sólidos dos abridores buenos entonces podrías a lo mejor cambiar por Corbin Barnes y podrías firmar en agencia libre ya sea Yamamoto o a Blake Snell o a Aaron Nola y ya con eso pues tienes dos abridores buenos imagínense si cambias por Barnes y firmas en agencia libre a Snell dos buenos abridores más Brian Bello que está en pleno crecimiento hay que ver si Chris Hill se mantiene sano y el quinto abridor pues se lo van a terminar peleando los peloteros que ya tiene Boston y bueno ya para cerrar el video de hoy hablemos justamente la nueva información que terminó tirando el insider Jim Bowden de The Athletic en donde dice que los mearrojas de Boston también estarían en la pelea en el mix por el segunda base Jonathan India que justamente hace algunos días equipo de los de los Reds de Cincinnati dijeron que Jonathan India iba a ser uno de sus peloteros disponibles básicamente lo que mencionan es que este equipo de los rojos quieren picheo mejorar la rotación que podría dar Boston en un paquete por India pues bueno si quieren picheo tienes gente como Perales tienes gente como Tanner Hawke obviamente Nick Piveta podrías a lo mejor este meter a Corey Crawford esos son algunos de los peloteros que tiene Boston Brian Mata a lo mejor entonces bueno Jonathan India en su primer año que fue en el 2021 que fue justamente ganador del novato del año 269 promedio 21 home runes 69 producidas en 150 juegos en el 2022 solamente jugó 103 juegos por lesiones terminó con 16 dobles y 10 home runes que si son números números malos pero en esta campaña en este 2023 ya mejoró 244 23 dobles 17 home runes 61 producidas 14 bases robadas en 16 intentos además de que había dicho Craig Berslow que está buscando un segunda base que pueda jugar al campo corto y Jonathan India puede jugar al campo corto y es mejor guante que Clever Torres lo mejor si comparas el bate pues es mejor Clever aunque Jonathan India puede mejorar la ofensiva además él tiene 27 años todavía le queda este contrato le queda contrato hasta el 2027 entonces es una buena apuesta sería algo bueno para Boston obviamente habría que ver qué es lo que podrías mandar porque como les he dicho equipo de los rojos quieren quieren picheo quieren abridores entonces si Boston llega con una oferta de pueblos jardineros creo que va a ser muy difícil adquirir a Jonathan India y ustedes díganme qué opinan y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto todo